El Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes de San Luis Potosí invita a su Noche de Jazz y Estrellas este próximo jueves 13 de abril. Nos encontramos en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. María, gracias por recibirnos en esta exposición muy interesante. Sí, estamos en Dime Tus Genes y Te Diré Quién Eres y la verdad es que está muy muy interesante porque nos enseña algunos aspectos de la genómica que a veces nos pueden necesitar un poquito difíciles. Te quiero comentar que en este Jueves Santo tenemos como ya es tradición Noche de Jazz y Estrellas. Tomando en cuenta las solicitudes del público que nos visita de otras ciudades y que son básicamente quienes vienen esta actividad, van a estar abiertas todas las salas del museo, incluyendo las dos temporales. Esta Dime Tus Genes y Te Diré Quién Eres y Matematiza. Además vamos a tener una función de teatro científico. Tu ADN dice que eres bien fresa, ha tenido muchísimo éxito. Va a haber una función del teatro científico. Vamos a tener una actividad que se llama Astronomía Móvil, trazando constelaciones. Se van a divertir mucho. Esto es un reto para la gente que le apasiona el tema de la astronomía. Para eso nada más necesitan un teléfono inteligente, sino nosotros aquí les facilitamos una tableta. Vamos a tener también el telescopio remoto, porque sabemos que no todos alcanzan lugar en el Observatorio Astronómico. Con el telescopio remoto vamos a poder observar Venus, Marte y la Nebulosa de Orión. Con los telescopios del museo vamos a observar la Nebulosa de Orión y Júpiter. Como siempre la recomendación de que ya compren su boleto para que puedan asegurar su lugar en el observatorio. Les quiero comentar que esta jornada empieza a las 8 de la noche y que además vamos a tener el estreno de un disco de jazz. Por eso se llama Noche de Jazz. Va a estar a cargo de Electrastofunk. Ellos vienen presentando su última producción discográfica, así que va a estar bastante bien. Vamos a tener todas las salas, las dos temporales, la observación astronómica. Se la van a pasar muy bien, aquí los esperamos en punto a las 8 de la noche. Cualquier duda sobre las actividades en nuestra página web museolaberinto.com o bien en nuestras redes sociales. En Instagram, museo-laberinto, Twitter, arroba Museo Laberinto. Y en Facebook, Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. Y claro, por supuesto, en el teléfono 1002-7800. Y recordarles que en periodos vacacionales abrimos todos los días. De lunes a viernes de 11 a 6 de la tarde. Sábados y domingos de 11 a 7. Así que aquí los esperamos. Vamos a tener talleres de electrociencia. Son talleres de electrónica. La ciencia en tus manos, que son otro tipo de talleres. Va a haber también el teatro científico. Todas las salas. Nos vale la pena que vengan porque aquí los vamos a estar esperando todos los días abiertos. Para que se traigan a las visitas, a los amigos que nos están visitando, acompañando en estos días. O ustedes que tomaron la sabia decisión de quedarse en la ciudad. Pues aquí está la invitación del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes en San Luis Potosí. Todo para la familia. Todo para la familia. Son actividades familiares. Aquí los esperamos. Muchísimas gracias. A ustedes. Entrada general, solo 50 pesos. Para más información de las actividades del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes en San Luis Potosí, visita www.museolaberinto.com ¡Suscríbete al canal!